Le damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Marta Parroquín Pérez, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado, del licenciado Ángel Servando Canto Aque, Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal, de la doctora María Luisa Alcerca Manzanero, Subsecretaria de Ingresos, del maestro Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, del licenciado José Cuauhtémoc Guiraburo Zárate, Tesorero General del Estado, de la maestra Enriqueta Oded Ruiz Martínez, Subsecretaria de Planeación, del maestro Paola Andrés Polanco Samaniego, Subsecretario de Crédito y Finanzas y de la licenciada María del Carmen Ramírez Sánchez, Directora General de Capital Humano. Sean todos ustedes bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. En este espacio, guiados por los principios de gobierno y parlamento abierto, democracia participativa, transparencia y rendición de cuentas, recibiremos a través de su conducto las acciones en materia financiera y de gasto público ejercidos por el Poder Ejecutivo del Estado durante el segundo año de nuestra gobernadora Mara Lezama. Es un compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación y de esta Administración cuidar que el dinero del pueblo se invierta en las verdaderas necesidades de la gente. Bajo el principio de austeridad, se ha asegurado que los recursos se gestionen con responsabilidad para maximizar su impacto en las áreas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde esta Comisión, con responsabilidad, analizaremos y colaboraremos entre los poderes del Estado para responder a las principales demandas de las y los quintanarruenses, derivadas de políticas públicas que en el pasado descuidaron el compromiso social que tenemos con nuestra gente. Este gobierno, a través de la Secretaría que usted representa, busca revertir esas brechas de desigualdad. Por ello, celebramos este ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, donde se dará claridad sobre las acciones concretas que impulsa el gobierno del Estado para construir un Quintana Roo con mayor bienestar y mejores oportunidades para todas y todos. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos.